Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras Nosotros estamos aquí dándole la bienvenida a nuestro futuro candidato a regidor Alberto Díaz, que es un futuro regidor, no es el futuro, ya es el regidor de esta comunidad Nosotros estamos dándole la bienvenida a él porque es un candidato, un candidato bueno que se lo merece Y hay que luchar por él porque hay muchos, muchos que son de aquí y ustedes lo saben Ha hecho nada por este pueblo, por esta comunidad Y Alberto Díaz, en los pocos tiempos que estoy conociendo Ha dado más de lo que otros ya nunca han hecho nada ¡Bien! 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 ¡Bien